Ya me van a venir con el cuento, no, que te está pactado con Maduro, porque es que Maduro no es Maduro nada, chico. Maduro no sale de ahí con las sanciones de ustedes, porque ya lo saben. Ustedes quieren tumbar y hacer caer a un gobierno por restricciones a la economía. Y matando de hambre a la gente. Bueno, primero que es un gesto inhumano, pero que además es torpe, vale. Además es una idiotez. Entonces, lo que van a hacer es que van a atornillar a Maduro. Ese es el problema que hay. Pero es que no fue suficiente ya con Cuba. ¿Salieron de los castros? No salieron de los castros. No, vale, no salieron de los castros tampoco. ¿Salieron del régimen de los ayatolá en Irán? No, no salieron de ahí. No han salido de ellos. Es una política torpe estar matando de hambre. Y criminal, además, estar matando de hambre a un pueblo para tratar de cambiar de gobierno. No podemos exigirle al pueblo venezolano que se muera de hambre para cambiar al gobierno de Maduro. Porque no lo vas a cambiar así. Lo que vas a producir es una ola de hambre, de miseria y de desolación. Y una ola de migrantes que van a ir a tocarle la puerta a las fronteras de los Estados Unidos. No sean irresponsables, vale. Es una verdadera vergüenza. Aquel que lucha por el poder en Estados Unidos y por la conquista de los votos de la Florida, lleve a muchos de sus líderes a olvidar a los padres fundadores de la Unión Americana. Una nación entera muerta de hambre para que ustedes hagan demagogia en la Florida. Ya sean irresponsables, vale. Les gusta jugar y manipular al exilio cubano y al exilio venezolano en la Florida para ustedes ganar votos, sacar curules a cambio de matar de hambre y dejarnos atornillados aquí a Nicolás Maduro en Venezuela. Que el desastre les va a tocar las puertas de las fronteras de los Estados Unidos si ustedes lo que hacen aquí es levantar sanciones, matar de hambre y aislar a Venezuela.